La construcción de la Catedral de Culiacán Hola amigos, bienvenidos a un video más en el canal de su grupo, Historia y Leyendas de Culiacán, en el cual, pronto llegaremos a los mil suscriptores, número que queremos celebrar complaciendo a nuestros seguidores con un video especial que puede ser sobre, vida y obra del Padre Barraza, la construcción del Puente Cañedo, o leyendas del Panteón San Juan. El tema que más comentarios tenga al final en los videos, hasta que lleguemos a la cifra indicada, será el que subamos. Por lo pronto, los invitamos a que disfruten de esta narración sobre la construcción de la Catedral de Culiacán, así que, sin más que decir, vamos al intro y al video, y que la disfruten. La Catedral de Culiacán Bueno, pues empezaremos por decirles que de la primera iglesia que hubo en la villa de San Miguel de Culiacán, se ignora casi todo, incluso la época y por quien fue construida, sin embargo, si sabemos de su ubicación antigua gracias a un mapa de Culiacán, levantado por, Abraham Moretelius, destacado cartógrafo flamenco considerado como el, Ptolomeo del siglo XV. También sabemos que su nombre oficial es, Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, ya que dicho nombre se tomó de la primera iglesia que antiguamente estaba al lado norte de la actual, y de la cual, existe un documento escrito fechado en 1582, en el que se indica a la antigua parroquia con dicho nombre. En 1612 señala en un manuscrito, que la parroquia está edificada de piedra y mezcla, de una nave con dos capillas cruceros, techada de madera y ladrillo. Dicha referencia es la más antigua que tenemos sobre ella. Se trata de la descripción que hizo Don Alonso de la Mota y Escobar, obispo de Guadalajara, quien visitó esta villa en el año de 1602. Don Alonso de la Mota señala en su texto que, era esta parroquia, un pequeño edificio construido de piedra y mezcla, de una nave con dos capillas o cruceros, techada de madera y ladrillo, con su coro y órgano. Tenía tres puertas grandes con su clavazón de cobre y aldabones de fierro. La principal o mayor y otras dos a los costados, cuatro pilas de piedra embutidas para el agua bendita, el bautisterio estaba en el mismo cuerpo de la iglesia con su pila y resumidero también de piedra, y rematando el edificio, tenía una torre antiestética de dos cuerpos con tres campanas y una esquila de bronce. Existe de esta torre un daguerrotipo que publicó la revista, Sinaloa Ilustrado, y otra toma que se hizo no se sabe por quién desde el seminario tridentino. Esta iglesia tenía seis altares, en el presbiterio, el mayor, dedicado al arcángel San Miguel. En uno de los cruceros, la capilla del Señor San José, en el cuerpo de la iglesia, el altar titulado de Nuestro Padre Jesús, el de las ánimas y el de San Nicolás, y, por último, en uno de los cruceros, el de la derecha, la capilla de Nuestra Señora de los Milagros. En los inventarios que se conservan y que pertenecieron a la Secretaría de Estado y Asuntos Eclesiásticos, se anotan las imágenes siguientes. En talla, la dolorosa con un resplandor de plata, la soledad, San Juan, San Francisco, San Pedro y San Antonio, el Calvario, consistente en un crucifijo de tamaño natural y las cruces con los ladrones bíblicos dimas y gestas, una imagen de la resurrección, la urna de madera sobredorada, con el santo entierro cubierto con un cotense viejo. En relación con esta última el obispo de la Garza y Ballesteros, en una de sus cartas pastorales afirma que cuenta con la cofradía del santo entierro, y que las procesiones, por las calles de Culiacán, son las más devotas y concurridas. La iglesia era pobre, en vestidura y joyas, así lo declaró años más tarde el obispo de la Loza y Pardabé. Apenas contaba con paramentos de plata y de otras clases, vasos sagrados, ornamentos en diversos colores, verdes, morados, encarnados, negros y blancos, para las pompas de la liturgia. Esta parroquia era llamada, la iglesia vieja. Tenía al frente el camposanto al cual se entraba por la misma iglesia, había una puerta de dos manos con chapa. Al lado sur de esta iglesia, inició la construcción de la catedral el obispo Fray Francisco de Rousset y Rosas. Conforme a su biógrafo el padre don Vicente de Peandrade, el cadáver de este se sepultó en la postura de sentado, en el cimiento del altar mayor de la nueva catedral, cuando murió el día 29 de diciembre de 1814. Por este tiempo se levantó, por disposición del gobierno, un obelisco para conmemorar la acción de armas del pueblo culiacanense, que exigió la reposición del gobernador don Francisco de Iliarte y Conde, al derrotar en los aledaños de la ciudad, en un lugar llamado, el palmito, a las fuerzas que estaban bajo el mando del coronel José Navarrete, partidarias de los legisladores sonorenses, el día 9 de julio de 1829. Este monumento, durante el gobierno centralista, en 1832 se demolió junto con una parte de la iglesia vieja con el pretexto de construir, a un nivel más alto, el atrio de la actual catedral. En aquel tiempo, el santanista capitán Pedro Valdés, que se había declarado gobernante y comandante militar de Sinaloa, asaltó con sus fuerzas la capital y saqueó la casa de los de la Vega, que era residencia oficial, ubicada enfrente de la Alameda, y en ella incendió el archivo del estado, el 16 de octubre de 1852. En la plaza Constitución, al lado sur, frente a un muro de adobes de la iglesia antigua, demolida en su totalidad en el año de 1885, fue fusilado por órdenes del enérgico prefecto, doctor don Mariano de la Cuesta, Vicente López, alias, el Rey. Acusado de estar pronunciado contra el gobierno, la ejecución se hizo por la mañana del día primero de agosto de 1873. Suspendido el proyecto por largos años, cimentada ya la república, lo reanudó el obispo licenciado don Lázaro de la Garza y Ballesteros, en 1836 y, con mucha actividad, comenzaron los trabajos para fabricar el templo, en un solar situado entre, la iglesia vieja, o templo parroquial, y la plaza grande o mayor, en que se colocó otra vez, la primera piedra, de la iglesia catedral el día 22 de mayo de 1842. Don Pedro de la Loza y Bardabé, en este acto, dio lectura a unas plegarias, ante numerosa concurrencia del clero, autoridades del estado, ilustre ayuntamiento, alumnos del seminario conciliar de Sinaloa, curas de la parroquia, bachilleres, padres, don Antonio Fernández Rojo y don José de Jesús Espinoza de los Monteros, del secretario y prosecretario de Cámara y Gobierno de la Mitra, licenciado don José Álvarez Bonilla y el hermano Loza. Una junta de vecinos, presididos por el gobernador del estado don Pomposo Verdugo, designó una comisión integrada por don Francisco de Orrantia, don Rafael de la Vega y Rábago, don Agustín Haas, y don Cosme de la Vega, para realizar una colecta de fondos públicos destinados a la construcción de la catedral, y para ello, varias veces sacaron en procesión la imagen de Nuestra Señora del Rosario, conocida, entonces, popularmente por, la peregrina, para reunir limosnas con el mismo fin, y lo hicieron por toda la jurisdicción de la parroquia desde el mes de diciembre de 1848. Las obras se interrumpieron por diversas causas, hasta que el obispo de la Loza y Parrabé, en 1854, las continuó, ya que puso en la edificación de esta catedral todo su empeño, pero apenas logró elevar, con muchos esfuerzos, algunas varas de sus gruesas paredes, porque volvieron a detenerse los trabajos debido a los trastornos públicos y a los once destierros que sufrió el Mitrado durante la Guerra de Reforma, y después por la intervención francesa. Al vadiraguatense obispo don José de Jesús Uriarte y Pérez le tocó, en su pontificado, adquirir el reloj público para la catedral que fue encargado a Francia, y armado y colocado por el señor Carlos Jorganes, el día 15 de agosto de 1882. Igualmente se colocó en su frontis, una estatua en bronce del arcángel San Miguel, patrono de la ciudad. El día 11 de diciembre de 1885 se cerró la gran cúpula, y el 19 se concluyó todo el templo, poniéndose la cruz sobre la linternilla, en presencia del obispo Uriarte y Pérez, pero éste no la vio puesta al culto, debido a que falleció al poco tiempo determinada. El vicario capilar en sede vacante, presbítero don Saturnino Campoy, puso pavimento de mármol al nuevo templo, construyó el altar y adquirió un órgano. A la llegada del nuevo obispo doctor Fray Jesús María de Portugal y Cerrato, y siendo cura del sagrario, el doctor don José de Jesús María Echeverría y Aguirre, después obispo de Saltillo Coahuila, se cambió el culto de la antigua parroquia a la nueva catedral, en el año de 1885, y se derrumbó la antigua parroquia. En 1891 el ingeniero de la ciudad, el arquitecto Luis F. Molina, construyó un remate semicircular que corona la fachada principal, la cual sirve de cuerpo del reloj y de apoyo a la escultura del arcángel San Miguel. En 1969, en la lista de los últimos donantes, figuró, en forma prominente, la señorita Severa Orrantia, dueña de una tienda por la calle del Comercio, hoy General Ángel Flores, conocida después por, Mercería Tamayo. Por cierto, dentro de la historia de catedral comentaba don Herberto Sinagaba Montoya, figura la historia de un humilde carretonero. Verán. Durante los años 30 y 40 del siglo pasado, había en Culiacán una especie de carretones tirados por caballos siempre flacos que acarreaban todo tipo de material para la construcción, que iba desde ladrillo hasta arena y grava. Y uno de esos carretoneros, que, por lo general, se estacionaban por la calle Benito Juárez afuera del Panteón San Juan o al lado del Hospital del Carmen, lo mismo que por la calle Hidalgo, en espera de algún cliente que solicitara su servicio siendo estos de mayor frecuencia los materiales que se extraían del río Tamazula y Humaya. El nombre de este carretonero era Jesús Vega Verdugo, a quien todo mundo reconocía como generoso y cristiano. Y, él hizo historia, pues a pesar de su pobreza, con lo poco que lograba ganarse la vida moviendo además de los materiales ya dichos, cargaba del ferrocarril subpacífico de México, sacos de la azúcar producida por la familia Almada en Abolato, bueno pues él fue capaz de regalar dos campanas nuevas a Catedral. Por cierto, también se cuenta de Chuivega, que fue tentado por el viejo banquero Manuel Esquer, para que dejara el carretón y se comprara un camión Chevrolet, modelo 1935, que valía 3.016 pesos. Pero Chuivez deñó la oferta del sagaz prestamista, y continuó trabajando en su viejo carretón tirado por un caballo que, quizás jamás conoció la alfalfa, sino sólo algunos tercios de canejotes de maíz. Durante la administración del alcalde Mario Procopio Ramos, se redujo la altura del atrio y se cerró la calle Ángel Flores que está a un costado de la Catedral, uniéndose a las plazuelas Obregón y Centenario. El 5 de julio de 1974, otorgó la Santa Sede el título de Basílica Menor a la Catedral de Culiacán, y el 12 de enero de 1975, se realizó la ceremonia de asignación del título de Basílica, y con ello se le denomina Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario. La Catedral actualmente no sólo es el edificio religioso de mayor jerarquía en la ciudad, sino de todo Sinaloa. Se ubica en pleno centro de la ciudad, entre las calles Álvaro Obregón, Dr. Ruperto L. Paliza, Miguel Hidalgo y General Antonio Rosales, teniendo a su lado derecho la Plaza Centenario y al izquierdo la Plazuela Obregón. Tiene un aforo para 600 personas. Su edificio es una planta en cruz latina y de una sola nave, donde sus formas corresponden a una arquitectura de estilo neoclásico simplificado. Las medidas centrales de la catedral son de 62.12 metros de largo y 11.60 de ancho. Las torres, una de las partes más reconocibles de la estructura, se elevan en tres cuerpos y muestran detalles decorativos de cantera en sus esquinas y arcos con una altura desde el piso de 24.75 metros. El atrio del templo mide 14.25 metros de ancho desde la puerta lateral izquierda. En su interior tiene una arquitectura de tipo clasicista con grandes pilastras empotradas y sobrios entablamentos exaltados, con metopas y triglifos. Además, los laterales y los retablos son de influencia neogótica. Cuenta con tres altares, el lateral izquierdo es del consagrado Jesucristo y el del lateral derecho es el de la Santísima Concepción de María y el principal dedicado al Santísimo Sacramento. Entre su mobiliario destacan dos confesionarios móviles, elaborados en cedro y un presbiterio con dos sillas y seis lugares hechos de cedro. Y bueno, por último, diremos que la catedral de Culiacán tiene exactamente 138 años de terminada su construcción.